Imagina esta situación, estás en una isla desierta sin comida, los primeros días quizás es soportable, sientes hambre, gruñen tus tripas, piensas, quizás si aguanto, pero luego tu cuerpo empieza a devorarse a sí mismo y lo hace con la misma calma con la que un carnicero despadas a un animal. Lo curioso es que no duele como tú crees, al contrario, el cuerpo tiene un plan macabro para que no salgas corriendo a morder piedras. Esto la ciencia lo llama supervivencia, pero en la práctica es una especie de suicidio elegante. Primero quemas la grasa, luego tus músculos y al final tu cerebro empieza a tragarse a sí mismo, sí, como un monstruo que come la cola. Pero la pregunta no es ¿cuánto puedes durar sin comer? La verdadera pregunta es ¿cuánto de ti mismo estás dispuesto a perder antes de morir? Sí, todo suena poético hasta que el estómago empieza a gruñer como perro flaco, pero bueno, dejemos la isla desierta en paz y adentrémonos al quirófano. Así arranca el canibalismo interno, paso a paso. Las primeras 24 horas son casi como un chiste cruel. Tu cuerpo piensa que solo te saltaste el desayuno, así que empieza a gastar lo que tiene guardado, la glucosa en tu sangre y el azúcar almacenado en tu hígado. Por ahora nada grave, pero pronto llega el bajón, te mareas, te tiemblan las manos y tu estómago gruña como perro callejero. Esa sensación incómoda es tu cuerpo gritándote, dame comida o me serviré yo solo. A partir del segundo día comienza el verdadero festín. El cuerpo abre la despensa de emergencia, la grasa. Y sí, técnicamente bajas de peso, pero no como esos anuncios que te dicen pierde 3 kilos en una semana, sino con la elegancia de alguien que está perdiendo fuerza, concentración y paciencia. Todavía puedes caminar, pensar, incluso reírte de un mal chiste, pero lo cierto es que el hambre en esta fase no busca matarte, solo está preparando el menú principal. Pasados unos días, tu cuerpo ya exprimió la grasa como jugo barato, y como buen sobreviviente, empieza a mirar alrededor y se da cuenta de que el único disponible prácticamente eres tú mismo. Aquí arranca lo macabro. El cuerpo empieza a degradar músculo para obtener proteínas, y no, no lo hace con elegancia, lo hace como un ladrón que desarma tu casa para vender los muebles, tus brazos, tus piernas, incluso los músculos que sostienen tus órganos entran al menú. El resultado es obvio, debilidad extrema, movimientos torpes, esa sensación de que incluso respirar te cuesta, y como cereza en el pastel, el cerebro tampoco sale ileso. El hambre prolongada afecta la química neuronal, y puedes sentir desde depresión hasta episodios de euforia rara, casi como un viaje sin drogas. Esto la ciencia lo llama catabolismo proteico. Básicamente, tu cuerpo empieza a romper las proteínas de tus músculos para transformarlas en glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis. Eso mantiene al cerebro funcionando, porque si el muy caprichoso solo quiere azúcar, pero el precio es que cada movimiento te cuesta como si trajeras grilletes. Tú lo sentirías como si alguien hubiera vaciado tus reservas de energía y te dejara en modo ahorro de batería. Y lo peor de todo es que todavía no es el final, apenas es la segunda ronda. Cuando el cuerpo ya está devorando sus propios músculos, la siguiente víctima es tu cerebro. Y créeme, no se va callado. Empieza a gritarte con alucinaciones, obsesiones y delirios. Pero ¿por qué pasa esto? El cerebro funciona casi exclusivamente con glucosa, pero cuando ya no queda ni rastro, tu hígado produce cuerpos cetónicos a partir de la grasa. Estos actúan como gasolina de emergencia. Te mantienen vivos, sí, pero no intacto. El efecto secundario es curioso. Al principio puedes sentir una falsa claridad mental, casi como si hubieras encontrado el modo zen a la fuerza, pero pronto llega el bajón. Irritabilidad extrema, episodios depresivos e incluso alucinaciones donde la comida se convierte en religión y cualquier migaja en visión divina. En experimentos y reportes de hambrunas, mucha gente describió soñar obsesivamente con comida, sentir olores e incluso sabores, o incluso hablar sobre banquetes imaginarios. El cerebro hambriento se vuelve un chef cruel. Crea platillos que jamás probarás. Después de semanas, ya no queda mucho por canibalizar. La grasa se fue, los músculos se desplomaron, y ahora el cuerpo empieza a comerse lo más delicado, tus órganos vitales. El corazón se debilita, late como un tambor cansado. El hígado y los riñones, que antes hacían malabares para mantenerte vivo, comienzan a fallar. La presión sanguínea se desploma, la temperatura corporal desciende, y cada célula grita por un recurso que ya no existe. La ciencia lo llama fallo multiorgánico. La narrativa humana lo sentirá como un lento apagón, visión borrosa, confusión, y finalmente, un sueño profundo del que no se regresa. Paradójicamente, muchos testigos de inanición reportan que el final no es doloroso, sino extrañamente sereno, como si, después de toda la tortura, el cuerpo apretara el botón de salir en silencio. Al final, morir de hambre no es un castigo rápido, es un banquete macabro en cámara lenta, donde el invitado especial eres tú. Lo irónico es que mientras tu cuerpo se despadaza, tu mente todavía juega contigo. Te hace soñar con mesas llenas de comida, mientras por dentro eres el buffet. La ciencia lo explica con ecuaciones y términos médicos, pero en realidad es simple, el hambre extrema es el acto más cruel de canibalismo. Sí, canibalismo de uno mismo.